¡Oye, mami! ¿Por qué tú no lavas la ropa en la lavadora? Ay, Joelito, porque no hay agua. Ya llevan cinco días y no hay agua y tengo todita esa ropa pironada. ¡Muévase rápido, que a mí no nos coja el aguacero! ¡Así entran las cosas! A ver, Joelito, usted va a lavar su ropa, yo voy a lavar mi ropa y la ropa de su papá, ¿ya? Pero, mami, yo me quería bañar en el río. No, Joel, primero termina de lavar tu ropa, por favor. Ya, muévase, muévase, muévase. ¡Sí! ¡Ay, Joel, ¿qué estás haciendo? Mira cómo estás levantando la arena. ¡Estoy lavando la ropa! ¿Sabes qué, Joel? Préstate, préstate. Toma, ahí están tus medias y ahí está el cepillo. Ándate a lavar más allá, por favor. ¡Muévete! ¡Ay, Aure, sí me fue el cepillo! ¡Ojalá que mi mami no se dé cuenta! Joelito, por favor, présteme el cepillo, sí que necesito para lavar la pantalonita de su papá. ¡Mami, este cepillo se me pone el agua! ¿Y en el agua? ¿Cómo voy a hacer eso, Joel? ¿Dónde está el cepillo? ¡Por allá! ¡Ay, Joel, cómo vas a mandar el cepillo en el agua y ahora cómo lavo la ropa? ¿Sabes qué, Joel? Más la ayuda al que no estarme. ¡Te vas por allá atrás! ¡Ya, mami, pero me voy a bañar! ¡Lo que te dé la gana! ¡Ay, este muchacho siempre me hace travesuras! ¡Ay, está fuerte el sol! ¡Y tengo sed! ¡Y no traje agua! Yo voy a tomar agua del río. Mi abuelita me decía que el agua del río es bien saludable. ¡Ay, a mí me dio ganas de hacer pipí! ¡Nadie me está viendo! ¡Voy a estar en el río! ¡Ay, qué rica agua! Bien decía mi abuelita que nada como el agua del río. ¡Ay, qué rico! Un poquito más. ¡Qué rico! Ahora sí, a seguir lavando. ¡Uy, ya me dio frío! ¡Ya sé! ¡Voy a jugar en la arena! ¡Uf! ¡Ahora sí, terminé! ¡Ahora sí, a refrescarme en el río! ¿Dónde estará Joel? ¡Joel! ¡Joel, ¿qué haces ahí? ¡Joel! ¡Ay, esto sí es vida! ¡Como en la playa! ¡Joel, ¿qué haces ahí? ¿Qué están haciendo ahí, Joel? ¡Ve acá para bañarte! ¡Déjame, mami! ¡Me estoy relajando! ¡Ay, Joel! ¡Mira cómo estás! ¡Ve acá para bañarte! ¡Demasiado también! ¡Ve acá! ¡Ya, mi amor! ¡Vaya a secarse ya con la toalla y me cuida la ropa que yo me voy a bañar! ¡Ya! ¡Vaya rápido! ¡Vaya rápido! ¡Ah, la ropa! ¡La ropa! ¡Mami! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Joel, ¿qué hiciste? ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Ahí está Joel! ¡Se pasa la ropa! ¡Joel, coge! ¡Adiós!